Compañeras y compañeros diputados, la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos en el mundo ha sido marcada por diversos eventos históricos que han construido el rumbo de la humanidad, como son las guerras y el descontento social, los cuales fueron grandes impulsores para la creación de diversos organismos internacionales y de diversos tratados. Hoy se cumplen 77 años de que la Asamblea General de Naciones Unidas declarara el 24 de octubre la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas y donde oficialmente se le llama Día de las Naciones Unidas. Esto con la finalidad de que los estados miembros reflexionen y contribuyan en solucionar los grandes problemas que persisten en el mundo y que constituyen un serio conflicto para la consolidación de la paz mundial. En México hemos fortalecido nuestro marco normativo con las observaciones y recomendaciones de la ONU, por lo que al día de hoy todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el país es parte. Al día de hoy, desgraciadamente los conflictos mundiales no cesan. La guerra entre Ucrania y Rusia es un claro ejemplo del por qué los organismos internacionales son necesarios para establecer un orden internacional. Discrepancias en el mundo siempre van a surgir entre las diversas naciones. No obstante, es necesario generar un punto neutro donde puedan converger todas las ideas y opiniones a fin de encontrar soluciones al conflicto. La Organización de las Naciones Unidas ha sido un bastión para acabar con la pobreza extrema, reducir la desigualdad y rescatar los proyectos de desarrollo sostenible. Es así como este organismo internacional tiene un gran peso para la estabilidad mundial. En el grupo parlamentario del PRI refrendamos nuestro reconocimiento por la labor ardua que ha llevado a cabo la ONU en pro de la defensa de los derechos humanos. Su trabajo ha sido imprescindible para que las naciones miembro adopten una postura de paz. Finalmente, exhortamos a todos en este espacio para seguir trabajando y construyendo la paz mundial. Es cuanto, presidenta.